¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Amigos, como me ha pedido ver el título, hoy me fui de compras. Ok, debo decirles amigos que estoy muy feliz, estoy muy contenta porque tenía bastante de no, según yo amigos, según yo, de un día irme de compras al vivero. Ustedes pónganme ahí en los comentarios. Tenía muchos amigos, muchísimo. Me atrevo a decir que yo creo hasta un año. Ustedes han visto que fui al vivero de Jonathan, que fui a Jalapa, pero no compré nada amigos. Ya a mí se me hizo incapaz de yo sola comprar plantas y traérmelas. Las plantitas que tengo nuevas son de las mismas del emprendimiento. Entonces, sí amigos, tenía muchísimo de no ir. Entonces, se las quiero presentar. Claro amigos, claro que va a haber un tour por el vivero a que fui a comprarlas. Es el que ustedes ya saben, vivero Magnolians, pero ya se cambió de locación. Y quiero enseñarles, pues este, cómo está ahorita este nuevo vivero. Cuando supe que cambió de locación y que estaba más grande, dije, oh, tengo que ir a verlo. Entonces, vamos a empezar amigos con el unboxing de plantas. ¡Melly! ¿Por qué estás haciendo primero este unboxing? Sin, este, la verdad amigos, debo decirles que, eh, voy a ser sincera amigos, en mi cabeza, hoy les voy a subir este video, el día que estoy grabando este video. Eh, tengo muchos videos acumulados amigos, gracias a Dios tengo muchos videos. Entonces, el, el, puede que en vlogs y así ya vean mis plantitas. Y así, bueno, ¿para qué les doy explicación? Yo se las quiero enseñar y ya. Bueno, eh, y ya. Y ni modo, vamos a empezar en el unboxing. Y ya después van a ver el, el tour. Pero bueno amigos, vean, compré petunias, amigos. Ay no, no son petunias. Vi las petunias y se me queda el nombre grabado en mi mente. No, amigos, lo que son, estas son. Son, ah, mmm, ¿cómo se llama? Margaritas amigos, son margaritas, vean. O, margaritas, vean que bonitos colores amigos. Me encantan. Debo decirles amigos, y tal vez se ve un poquito en la parte de atrás. Les digo que tengo muchos videos de retrasado grabados, que me falta editar. Y estoy transformando mi jardín amigos. Yo lo dejé como que caer un poco. Ustedes saben que ha sido un año difícil entre hacer videos aquí, hacer videos en mi terreno. Entonces lo abandoné un poquito. Esta primavera yo quería que se viera un poquito más colorido de lo normal. Este, y empecé a reforestarlo. Y lo que vi fue que no tengo plantas de, de, no tengo plantas con flores. Entonces ustedes no saben las ganas que tenía que mi jardín se viera con flores. Entonces por eso también me compré estas petunias. Ay, vean que bonitas petunias color blanco. Amigos, si no saben, tengo ahí unos macrames. Entonces las vamos a colgar en otros videos. Así es que esperen todos esos videos. Vamos a colgarlas en macrames. Vamos a ponerlas en macetitas. Y como este, como este es el último año que va a estar mi jardín aquí, pues sí quiero que se vea lindo, que se vea bonito. Y, ay, ni quiero pensar en eso amigos porque me voy a poner sentimental y voy a empezar a llorar de que voy a extrañar mucho mi jardín aquí. Pero, bueno amigos, me compré un calanchoe. Y, bueno amigos, ustedes no saben, lo bonito que sentí era comprarme plantas. Sentí tan precioso amigos. Me acordé mucho de cuando empezó mi amor por las plantas. Debo decirles que yo soy así. Yo soy una persona que prefiere, este, que no me interesa la verdad el costo de la planta ni, ni saber los mil nombres. Soy una persona que me gusta el jardín, que me gustan los colores, que me gustan las texturas, que me gusta mucho apreciar, este, los pétalos, cómo abren, salir. Soy más así amigos, que no estoy en contra de ninguna otra cosa. O sea, está bien chido ser sabiondo, saber los nombres y todo. Pero, bueno amigos, esto me acordó mucho a mis inicios de cuando empecé con la jardinería. Un calanchoe con flores fue lo que me flechó. Todas estas plantitas fueron las que me flecharon cuando yo recién inicié en el mundo de la jardinería. Que son plantas, amigos, pues perenes. Son plantas, es algo que aprendí. O sea, hay plantas perenes, hay plantas anuales. Son las que, pues, fallecen cada año y que duran, por ejemplo, los meses de la primavera y luego ya en invierno se duermen, fallecen y ya se ven hasta el próximo año. Entonces, pues sí, son plantitas que hay que comprar fácilmente cada año. Y yo tenía mucho que no ponía así colorido en mi jardín. La verdad es que es algo que me encanta. Plantas de primavera. Y bueno amigos, esta la compré verde y es un truco que les doy. Compré la verde con estos botoncitos que aún no abren. Entonces, la espero amigos con todas mis ansias a que abran. Es como que mi, pues sí, como que mi pago, amigos. Cuando vengo a regar mi jardín, venir a ver cómo abre esta dahlia. Es una dahlia, no sé qué dije. Pero bueno amigos, también una de mis primeras plantas fue un amor de un rato. Esta es muy común aquí en mi Durango. Es una plantita que también le dicen, pues sí, ¿cómo le dicen más? Planta de sol o algo así amigos. Pero pues es una plantita amigos, que da florecitas todos los días. Todos los días se le mueven las florecitas. Y todos los días nos sorprende con hojas nuevas. Es una plantita que, por ejemplo, estas florecitas se secan amigos. Y ya una las esparce y son sus semillas. También es una de mis primeras plantas que yo, ¿cómo se llama? Que agarraba un cachito que multipliqué. Que fue cuando aprendí yo a multiplicar plantas. Entonces, me acordé mucho de mis inicios amigos. Me acordé demasiado de mis inicios y yo no quiero ponerme a chillar aquí. Pero, es mi último primavera aquí amigos, en mi terraza. Y, me pongo triste de felicidad amigos. No sé cómo decirlo. Yo nada más pienso eso y se me pone mi corazoncito. Se me hace chicharroncito. Se me encoge. Porque, no es que no me quieran ir amigos. Es que estoy demasiado agradecida. Con mis plantas. Por darme un nuevo rumbo. Con ustedes amigos. Por darme una nueva vida. Que, por si ustedes no fueran amigos. Si ustedes no miran mis videos. Que a veces yo sé que los aburro. Que son semana a semana. Yo no sería nada. Entonces, muchas gracias a mis plantas. Por todo el cariño que me han dado. Y, vamos a vivir esta primavera. Y, no voy a dejar caer mi jardincito amigos. Caí mucho en eso de que, pues ya me voy. Ya para que lo. Para que lo sigo poniendo bonito. Pero, no. Ya estoy a punto de terminar amigos. Ustedes no han visto. Pero, ya llevo una. Ya una semana y media. Transformándolo. Les digo que los videos esos de transformación. Ya prontito los van a ver. Para que se motiven. Pero bueno. Ay, mi pinche. Bueno amigos. Como, como obviamente no sé mucho de cactus. Me compré dos cactus amigos. Para empezar mi colección. ¿Por qué no te gustan los cactus amigos? Ok, mi story time. Muchos lo han de saber. Muchos no. Esto fue cuando también recién comencé amigos. Mi bebé tenía un año. Y agarró con toda su mano. Le cayó un cactus encima. En toda su mano. O sea, lo agarró. No sé qué pasó amigos. Ya cuando llegué. Ya era una masacre. Mi niño lleno de púas. Entonces, desde ahí ya no me gustaron los cactus. Pero ni tanto amigos. Es así. Tengo como unos 10 cactus por ahí. Pero, este. Me gustan. Debo decirles que sí me gustan. Nomás que estaba un poco traumada. Por lo que le pasó a mi pequecito. Ahorita ya tiene 8 años. Digo, pues bueno. Ya es momento de empezar a superar esa etapa. De lo que pasó. Pero ok. Sigamos con el unboxing amigos. También una de mis plantas. Que yo tenía al principio. Y me encantaba como se veían. Son estos amigos. Que. Vean que bonitos colores. A mi me encanta amigos. Esto es de otra. Como otra variedad. Que estas son enredaderas. Me acuerdo que la tenía yo bien bonita amigos. De hecho la tenía como por aquí. En esta pared de atrás de mi. Pero lo que pasó fue. Que me la llevé para adentro. Y ahí fue cuando valió todo. Este. Adentro no le gustó. Y se me falleció. Pero esta. Este si les voy a beber el nombre amigos. Porque no me acuerdo. Tiene como nombre de venenosa. Como nombre de. Como. Ay no sé amigos. Pero si. Este si les voy a beber el nombre. Pero me encanta. Ok. Amor odio. Tengo amor odio con los geranios. Mi jardín ha pasado. Fácil han pasado. Unos 20 jaranios amigos. Y siempre se me fallecen. También de mis primeras plantas. Fueron de mis primeras plantas amigos. Porque antes. Cuando yo inicié en el mundo de la jardinería. Las plantas. Las plantas. Como estas. Ahorita no es como que cuesten muchísimo. Pero hace 10, 8 años. Cuando yo empecé con la jardinería. Esto me costaba 20 pesos amigos. Me costaba un dólar. Ahorita ya cuesta 35. Que pues si. Son 15 pesos más. Pero no deja ser económico. También fue de mis primeras plantas. Que tuve. Y vean. Que bonitas amigos. Que bonitos esos colores. Lo elegí rosado. Vamos a ver si se nos da. De verdad que estoy muy muy feliz. Por darle oportunidad otra vez a plantas de flores. Y que. Que esta última primera. Se vea bien bonito mi jardín. Ya les voy a hacer un tour amigos. Ya no me has acabado de acomodar todo. Va a ser el último tour. Aquí en mi terraza. Que no voy a volver a decir otra cosa. Porque ahorita empiezo a llorar otra vez. Pero. Vean amigos. Esta es una. Begonia. Vean que bonita Begonia. Me enamora. El pistilo de la Begonia. Es de lo más bonito. Me encanta. Tengo una. También una Begonia. He tenido muchas Begonias. Pero igual. Les digo. Que son plantas. Que son. Que son. Un poquito más delicada amigos. Que una suculenta. Una planta verde. Las plantas verdes. A mi se me dan muy bien. Gracias a Dios. Sin querer queriendo. Pero. Las plantas de flores. Un poquito menos. Ok amigos. No podía irme de este jardín. Sin comprarme. Una de mis plantas. De mis sueños. Ay no. Porque estoy. Estoy muy sensible ahora amigos. Pero bueno. Una de mis plantas. De mis sueños. Que para mi. O sea no es. Para mi era imposible. Comprar amigos. Recuerden que. Yo compraba. De una. Dos plantitas. A la semana. De una semana. Pero a mi se me hacía imposible. Comprarme. Una. Una hortensia amigos. Una hortensia. Pues. Ya está. 130 pesos amigos. No se me hizo muy cara. Este. Pero. Es una de mis plantas favoritas. Que amo. Que me gusta mucho. Y estoy muy feliz. De haberla. Podido comprar. Este. No crean amigos. Si estaba batallando. Dije. Me voy al vivero. Que no gasté mucho amigos. Fueron. Es que. Fueron como. 300 pesos. Unos 15 dólares. Porque son puras plantitas. De 20. De 20. De 15. Ah. Les dije los precios. Pero bueno. Esto me costó. 130 pesos. Es una. Begonia. Debo decirles amigos. Que yo en el vivero. Yo tengo precio de mayorista. Porque. Yo. Pues. Si compro. Bastante. Cuando no ha completo. Con suculentas. Con suculentas. Por mayoreo. Que es. La que ustedes ya saben. Este. Esto se los digo amigos. Para los que sean de Durango. Porque si van. Meli me dijo. Que esto valía. 130. Creo que en realidad. Está como a 150. Pero amigos. La señora de las plantas. Ya sabes que eres experta. La señora de las plantas. Cuando te dan. Precio de mayorista. Entonces si. Esto me costó. 130 pesos. Estas me costaron. 15. Esta me costó. Esta me costó. 20. Esta me costó. 20. El geranio. Me costó. 35. Esa me costó. 20. Esta me costó. 30. El calancho. Me costó. 20. También. Y por último amigos. También una de mis plantas. Este. Que amo. Muchísimo. Así de este tamaño. Yo compré mi bugambilia. La primera bugambilia. Y vean. Que bonito tamaño. Ya amigos. Está súper hermosa. Y bueno amigos. Feliz de haberles compartido. Mis compritas. Ustedes que opinan. Ustedes ya fueron al vivero. A comprarse sus. Sus plantas. De esta primavera. Me sorprende muchísimo. En Estados Unidos. Como cada año. Tienen que. Comprar plantitas nuevas. Y bueno amigos. Pues así mis compras. Del día de hoy. Estoy muy feliz. Me he decidido. Haber podido ir. De hecho amigos. Pues ya hasta se me corrió. El maquillaje. De que. Anduve toda la mañana. Grabándoles allá en el jardín. En el vivero. Es que. Pues sí. Pero ya no me aguantaba amigos. Yo dije no. Tengo que mostrarles. Este video para mí. Es muy bonito. Muy. Si es que. Lo voy a pasar por el medio. De todos los videos. Las que tengo. Guardados. Espérenlas muy pronto. Espérenla. La transformación de aquí. La última transformación. De la terraza. Este es el último unboxing. Y. Ya amigos. Hay que empezar a decretar. Que ya. Esto es lo último. Del último. Y. Que quede como payaso. Yo verdad. Que no me vaya amigos. Hasta el próximo año. No. Este año. Nos vamos. Primeramente. Adiós. Este año. Y ya. Se dijo. Ya se afirmó. Ya. Le pedimos adiósito. Y ya lo veo muy cerca. Este. Ya tenemos lo indispensable. Pero bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Díganme. Cuál fue su planta favorita. Déjenme un comentario. Un. Un like. Que eso me ayuda mucho. A que mis videos se sigan. Este. Llegando a más personitas. Pero bueno amigos. Muchísimas gracias. Bye. Un like. Un like. Péron. ¡Suscríbete al canal!